...extraordinariamente gloriosa, porque en cualquier momento volamos. Sonríe si se puede. Si no le gustó eso, yo no sé qué cosa podría yo inventarme para que le guste. A la hora se puede. Entonces, en cualquier momento, pasarán dos días de Dios, dos mil años. Entonces su venida, cierta como el alba. ¿Cuántos saben lo que es el alba? Levanten la mano los que saben lo que es el alba. Porque muchos no saben lo que es el alba. ¿O es que no le gusta levantar la mano? Sorríase, sorríase. Tiene que gustarle levantar la mano, porque cada vez que levanta la mano está señalando que usted es de arriba. Sea la gloria del Señor. Pero esta es una época hermosa. En cualquier momento nos vamos. Pasarían dos mil años, dos días de Dios. Y entonces su venida, cierta como el alba. Pero hay muchas... Para explicar lo que es el alba, porque muchos no levantaron la mano. El alba es que usted se acuesta a dormir y de pronto abre los ojos que está amaneciendo. Ese es el alba. Un nuevo día. Que amanece. O sea, que eso puede tardar cinco horas, siete horas, ocho horas. Hay gente que duerme más que... Que tendría que ponerle un catorce horas al alba si puede. Pero los creyentes no nos podemos gastar ese lujo. Los creyentes nos acostamos. Señor, suena la trompeta. Me voy. Y que en esta noche, en el sueño, yo sueñe contigo. ¡Alábalo! ¡Alábalo! El creyente, hermano, es distinto a las personas que son de aquí al mundo. Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. ¿De dónde son? No lo abajen tan ligero. ¿Qué está señalando que usted es de arriba? ¡Alábalo si puede! ¡Alábalo! Esta es una época hermosa. En cualquier momento. ¿Suena esa trompeta? Lo único triste fue que Jesucristo dijo, unos serán tomados y otros serán dejados. Y entonces le explico. Porque el maestro como Jesucristo no ha existido jamás. Y él dijo, unos serán tomados y otros serán dejados. Dijo, porque a los tibios. No se creen los de arriba, que me olvidé de ustedes. ¡Alábalo! Los envidios, porque están más cerca del cielo que nosotros. Sonríe si puede. Pero en cualquier momento va a haber la fiesta más grande que jamás gozado esta tierra para los que tienen a Cristo. Y la tragedia más grande para los que no tienen a Cristo. Porque Dios me mostraba los periódicos. Y yo cuando miro, vi que en la portada arriba había un letrero gigante. Y cuando miro, miles desaparecen. ¿Cuántos son de ese grupito? ¡Alábalo! No levante la mano, no. ¡Tire la mano! ¡Alábalo se puede! En cualquier momento. Vivimos la época más hermosa que jamás el pueblo de Dios ha vivido. Saber que en cualquier momento volamos para nuestra patria. Aquí, multitud de personas tienen nombres, ¿verdad? Que identifican de que eso no es pecado de ninguna clase. Pero nosotros también tenemos un lugar específico. El Reino de los Cielos. Somos ciudadanos del Reino de los Cielos. Es una ciudadanía más grande que toda la ciudadanía que usted me nombre de aquí abajo. Ciudadanos del Reino de los Cielos. ¿Cuántos de los que están aquí son ciudadanos del Reino de los Cielos? Vamos a ver. Miren, y los que no lo son, le voy a decir esto. Levante la mano. Los que no lo son, levanten la mano y diganle, Señor, yo no lo son, yo no lo soy, pero desde esta noche en adelante lo voy a hacer. Porque hermanos es lo más grande. Es lo más grande. Tú sabes lo que es el Reino de los Cielos. Nada, nada aquí abajo es como el Reino de los Cielos. Todas las grandezas de Dios están allá. Esa es nuestra patria. Estoy hablándole a los hombres y mujeres que están llenos del Espíritu Santo. Porque aquí cualquiera es evangélico. Cualquiera. Pero no basta ser evangélico. Hay que ser evangélico. Pero no basta ser evangélico nada más. No, hay que ser evangélico, es lleno del Espíritu Santo. Porque Cristo vino a bautizar con Espíritu Santo y fuego a su pueblo. Y el que no tiene el bautismo del Espíritu Santo, búsquelo. Porque si no lo tiene, suena la trompeta y usted no se va ni en sueño. ¡Alábalo! No se enojen conmigo. Es que yo le amo a usted. Y yo quiero lo mejor para usted. Y Jesucristo vino a bautizar en Espíritu Santo y en fuego. ¿Cuántos saben que eso está en la Biblia? Vamos a ver. Levanten la mano. A mí me gusta predicar. Con gente que respalda. Con la palabra. Jesucristo vino a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Imagínense la importancia de eso entonces. ¿Cuál es la importancia? Que bautizado usted con el Espíritu Santo, usted está lleno de Dios. ¡Alábalo si puede! Está lleno de Dios. Y todos los amigos que hay aquí, hermanito querido, amigo querido, esta es la noche de usted salir de aquí lleno del Dios del Cielo. Lleno de lo grande. Ciudadanos del Reino de los Cielos. Una ciudadanía nueva para usted en esta noche. Sí, porque aquí, muertones, yo no voy a nombra ninguna, ni por nada del mundo. Hay muchas ciudadanías aquí abajo. ¿Qué silencio que le pasó? Pero nosotros, los que estamos bautizados con el Espíritu Santo, tenemos una ciudadanía que no hay quien la supere. ¿Cuántos de los que están aquí están bautizados con el Espíritu Santo? Ahora no levantaron la mano tanto como primero. Sí, porque para usted estar lleno del Espíritu Santo, tiene que el Espíritu Santo haberlo bautizado a usted. Y cuando el Espíritu Santo bautiza, llena. Pero eso es lo más grande que tiene que tener los creyentes, los evangélicos. Porque un evangélico sin bautismo, Espíritu Santo, hermano, es un evangeliquito. Alá, ¿se puede decir? Por poco no lo puedo ni pronunciar. ¡Sonríase! El evangélico, evangélico, tiene que estar lleno del Espíritu Santo, porque si no, usted no es de Cristo, porque Cristo vino a bautizar en Espíritu Santo y en fuego. ¡Ay, sámalas! ¡Soja! ¡Floria a Dios! ¡Floria a Dios! ¡Floria a Dios! ¡Floria a Dios! ¡Floria a Dios!